Hola Esti, espero que estés súper súper bien y bienvenida de nuevo a mi canal Como pueden ver por el título, hoy nos vamos a aprender a maquillar como todas unas profesionales Y no necesitas tanta experiencia, solamente siento que estos truquitos te van a ayudar demasiado a mejorar la técnica A que el maquillaje se te vea como muchísimo más profesional y que tú te puedas maquillar sola para eventos, bodas, ocasiones especiales Todo desde la comodidad de tu casa Así que si quieres aprender a maquillarte como toda una profesional con estos simples 10 pasos, sigue viendo Uno de los pasos más importantes para que el maquillaje se te vea bien y creo que todo el mundo lo dice En todos lados lo vas a escuchar porque es de los pasos más importantes para que el maquillaje y todos los productos se vean súper bien Es la preparación de la piel, así que ese va a ser el primer consejo que te voy a dar Si tienes piel grasa, piel seca, no importa, igual necesitas preparar tu piel de manera adecuada para que el maquillaje se vea bien Antes cometí el error de que como pensaba que tenía piel grasa, no necesitaba utilizar como tanto producto Ni hidratarme la piel antes del maquillaje porque pensaba que eso lo que iba a hacer era que me iba a colocar la piel muchísimo más grasosa Pero resulta que es todo lo contrario Mientras menos hidratada esté la piel, obviamente más grasa va a producir Entonces siempre aplica productos antes que vayan acorde a tu tipo de piel Y yo estoy utilizando esta lechita de Ilia que es como para hidratar y para dar ese glow súper lindo en la piel que me encanta Otro mini consejito que te voy a dar es que siempre dejes reposar los productos antes de aplicar el siguiente Porque esto lo que va a hacer es que vas a tener como una piel preparada pero no demasiado contaminada con productos a la vez Entonces a mí lo que me gusta hacer es que dejo reposar un minuto cada producto Así evitamos a crear como una capa demasiado gruesa de productos Y a veces eso es lo que hace que la base no se difumine bien y que se vea como parchosa Porque obviamente tenemos demasiado producto acumulado Y eso también lo que va a hacer es que la base se levante durante el día Así que recuerda dejar reposar los productos antes de pasar al siguiente El consejito número 2 es no aplicar tantos primers Porque como les digo lo que menos queremos es crear una capa demasiado recargada en la piel Entonces identifica bien cuáles son las problemáticas de tu piel Si tienes demasiados poros y sientes que el maquillaje no dura tanto en la piel Y así puedes seleccionar máximo dos o tres primers que te ayuden con esa problemática Por ejemplo a mí me gusta que el maquillaje se me adhiera bastante bien en la piel Me gusta también minimizar mucho los poros Y al final me gusta utilizar un primer que tenga algún tipo de glow para dar como ese brillo súper natural en la piel Entonces lo que voy a hacer es aplicar primero mi primer que me va a ayudar a que el maquillaje dure muchísimo más Que por cierto voy a utilizar este de NYX que es lo máximo Y lo voy a aplicar en todo el rostro Este me gusta porque siento que es un primer perfecto porque funciona con todo tipo de bases También es súper importante que cuando estés aplicando tu primer sepas qué ingredientes tiene Porque lo que menos queremos es como mezclar demasiados ingredientes Y a veces el primer no está hecho con ingredientes que funcionen con el tipo de bases que estés utilizando Entonces también eso es bastante importante Por eso creo que me gusta mucho este Siento que con todas mis bases funciona Y no hace que mi base se pele para nada Me dura bastante Y aún así también te da como ese efecto de pegajosito Como pueden ver Para que la base se adhiera bastante bien al rostro Y me compré este primer D6 que es como súper luminoso Que he escuchado maravillas de él y lo voy a poner a prueba Como les comenté en el video de maquillaje que les hice Que cuando estén comprando productos nuevos Siempre compren como el envase pequeño para primero probarlo Y así sienten que vale la pena lo compran el grande Porque amiga lo que menos queremos es malgastar dinero Y no sabemos cómo va a funcionar en tu piel Quizás este primer a mí me haga salir más granitos Entonces obviamente si tengo uno más pequeño es como más rápido de que me lo termine Y así no malgastamos tanto producto Pero miren ese glow tan bonito que deja en la piel Y se siente como también pegajosito Como para que la base se adhiera súper bien al rostro Conta como ese glow porque desde donde sea que voltees Creo que te da como ese brillo súper lindo Sin que se vea como demasiado Porque siento que hay algunos productos que tienen Como este tipo de efectos que lo hacen ver como muy muy grasoso Como por ejemplo el de Charlotte Tilbury Que por cierto ese producto a mí me causa demasiado acné Por eso nunca lo uso ni nunca lo recomiendo Porque sí siento que puede causar bastante acné Entonces ya tenemos dos primers Tenemos uno para asegurar de que la base dure bastante Tenemos otro para iluminar Y ahora voy al de los poros Que por cierto es uno que conseguí hace poco Target y es de Makeup Revolution Que me recuerda demasiado al de Benefit Ese es uno de mis primers favoritos para disminuir los poros Porque tiene como esa consistencia como gelatinosa Entonces lo que me gusta hacer es simplemente aplicarlo En donde tengo los poros como más marcados Que es aquí como en la zona T Y esto no lo voy a aplicar en todo el rostro Porque siento que no es necesario Solamente en los lugares en donde como les digo Tengo poritos marcados Y así se ve el rostro La verdad que me gustó bastante este producto Creo que lo voy a tener que seguir utilizando Obviamente para ver como reacciona mi piel Pero por ahora me encanta como el brillo tan lindo Que deja en la piel El tipo consejo número 3 que te voy a dar Si sufres como yo de acné o de manchitas en el rostro En vez de aplicar tu base primero sin cubrirlas bien Apliques un corrector que sea como pesadito Para cubrir tus manchitas de acné Creo que este es uno de esos consejitos Que te van a hacer cambiar todo el maquillaje Porque en verdad funciona Y yo lo he estado haciendo desde hace bastante tiempo Porque como pueden ver Tengo bastantes manchitas Y esto es lo que hace que la base se vea Literalmente como si tuvieses un rostro O un cutis perfecto Pero en verdad estamos aplicando Esa extra cobertura antes de aplicar la base Para eso necesitas un corrector Que sea bastante grueso, pesadito Que tenga demasiada cobertura Y generalmente ese tipo de correctores Vienen así Vienen como en un envasecito Más como práctico Porque son correctores que utilizamos Para corregir algún tipo de manchita que tengamos Entonces con una brochita así Bien planita Vamos a descargar el exceso de producto Y vamos a empezar a cubrir todas las manchitas que tengamos Si tú eres bendecida y afortunada amiga Y no tienes manchitas Obviamente no tienes que hacer este paso Pero para las chicas como yo Que queremos cubrir estas manchitas Les recomiendo bastante este paso Créame que van a notar demasiado la diferencia Porque esto lo que va a hacer Es que va a tener como esa extra cobertura Y al momento de aplicarte la base También te va a ayudar a que no tengas que utilizar Tanto producto Y algo que siento que se ve bastante Es que cuando no corregimos el acné de esta forma Muchas veces puede verse debajo de la base Como grisáceo o hasta verde Y no te permite que la base se vea como bien uniforme Y que el maquillaje obviamente no se vea tan profesional Les recomiendo que compren el corrector prácticamente Como de su mismo tono de piel Para que obviamente se vea más natural Pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar reposar Con el dedito lo voy a terminar de difuminar solamente un poquito No queremos como mover demasiado el corrector Para que obviamente no pierda la cobertura Solamente así para asegurarnos De que esté como bien pegadito a la piel Y como les digo este paso para mí ha sido un antes y un después Y sé que para ti también lo va a ser Si sufres de manchitas de acné El cuarto consejo y uno de mis favoritos Es a la hora de aplicar tus productos en crema Primero difumínalos con los dedos O aplícalos en la mano y luego con la brochita difumina bastante bien Como por ejemplo La base en vez de aplicarla directamente al rostro Y malgastar tanto producto A mí lo que me gusta hacer es aplicarla en la mano Con los dedos la caliento bastante bien Y ahí sí la aplico en el rostro Y prácticamente la difumino con los dedos Sé que a algunas personas no les gusta aplicar el maquillaje con los dedos Pero créanme que esto va a ser una gran diferencia Con los dedos distribuimos bien la base No tiene que quedar perfecto porque obviamente ahorita vamos a pasar con la brochita Pero esto lo que va a hacer es que la base se difumine de una forma tan natural Y que no tengas que utilizar como demasiado producto Que muchas veces no necesitamos tanto producto Y eso es lo que hace que el maquillaje se cuartee O que se vea como no tan natural Ya cuando la tenemos así Ahora con una brochita vamos a pasar a difuminar todo Siempre a toquecitos Siempre la difumino con una brochita Porque siento que queda como muchísimo más profesional La base no pierde tanta cobertura Y tampoco desperdicias tanto producto como con la Beauty Blender Porque ustedes saben que la Beauty Blender muchas veces también chupa demasiado producto Y hace que tengas que seguir aplicando y aplicando Para que no pierda tanto la cobertura Pero con la brochita siento que es el intermedio perfecto Si luego necesito como terminar de difuminar Ahí sí utilizo la Beauty Blender Pero con la brochita me parece que es como más profesional Y el maquillaje en verdad que se ve como muchísimo mejor difuminado Y no amigos, esta brocha no es la de Hourglass Yo sé que se ve igualita Pero es de una marca que conseguí en Shane Que se llama Manji Y ya yo he trabajado con ellos Y esta yo la compré con mi dinero y todo Les voy a dejar el link en la descripción Por si están interesadas Díganme si esto no se parece a la de Hourglass Que cuesta casi 50 y pico de dólares Y esto hace prácticamente lo mismo Por no sé 5 o 6 dólares Así que les voy a dejar el datico en la descripción Por si están interesadas Entonces cuando ya tenemos nuestra base así Como un 90% difuminada Ahora sí voy a pasar con la Beauty Blender Medio húmeda Y voy a como presionar bien En todas las zonas Para asegurarme de que no quede ningún tipo de brochazo Yo amo hacer esta técnica Porque esto también lo que va a hacer Es que si de repente Hay exceso de maquillaje en alguna zona Lo que va a hacer es como terminar de difuminar Todo súper bien Han probado esta base de Lady Gaga Están perdiendo de tener la mejor piel de su vida Y si yo les tuviera que recomendar solamente una base Y tengo demasiadas bases Definitivamente sería esta Porque funciona perfecto para todo tipo de piel Pieles maduras Pieles grasas Pieles secas Esta base en verdad Lady Gaga No sé que le puso Pero es como magia para el rostro Por la misma línea del consejo número 4 En vez de aplicar tus productos en barra Directamente al rostro Siempre te recomiendo que lo apliques a la mano Para evitar que el mismo producto Como que te levante la base Muchas veces lo que pasa es que si lo aplicas directamente Empieza el mismo producto a levantar la base Y obviamente no queremos eso Entonces a mí lo que me gusta es aplicarlo También en la mano Y así lo que hago es calentarlo Con la misma brochita Entonces lo voy calentando Y así También tienes como la aplicación uniforme En toda la brocha Y en verdad que esto es De las mejores Como técnicas Que puedes aplicar Para que el maquillaje se te vea Mil veces mejor Porque como les digo Va a evitar que la base se levante Va a evitar que se te vea como parches En el rostro Cuando aplicas los productos en crema Especialmente el bronceador Y el contorno Entonces siempre con una brochita A mí me gusta utilizar Las brochitas que sean específicamente Para bases Para los productos en crema Porque obviamente Eso también te va a dar Un acabado Como más natural Más de filtro Y ya si necesito más producto Obviamente voy aplicando poco a poco Pero miren como se difumina Súper lindo Realmente podemos tener Como más control De en donde vamos aplicando Cada producto Algo tan simple Como hacerte esta técnica Amiga Te va a ayudar demasiado En mejorar Tu maquillaje Y la forma en la que Aplicas los productos Por cierto Este bronceador Que lo compré hace poco Es de la marca Liz La verdad no sé Cómo se pronuncia Es así Está súper viral En TikTok Y siempre estaba agotado En Sephora En TikTok Shop Así que Por fin lo conseguí Y creo que entiendo Por qué estaba tan agotado Porque miren Cómo se difumina Ese bronceador Otro error Que yo cometía Bastante antes también Y que obviamente No es un error Pero siento que sí Influye bastante En cómo se te ve el maquillaje Es que yo aplicaba Primero la base Y luego empezaba A aplicar el corrector Pero ahora lo que hago Es que aplico primero Los productos en cremas Como el bronceador El blush Y ya luego Aplico el corrector Y les voy a mostrar Como la diferencia Que hace Que me encanta Voy a pasar a utilizar Mi blush Que es este De House Labs Que estoy obsesionada Con estos blushes Ustedes no entienden La perfección Entonces Aplico Encima De donde aplicaste El bronceador No importa Porque eso Lo que también Te va a ayudar a hacer Es que Todo se difumine Súper bien Y esto Lo que te va a ayudar También es hacer Que todo el maquillaje Se vea como más uniforme Porque Muchas veces Lo que pasa Es que se ve Como el parche Del bronceador Se ve el parche Del blush Y obviamente No se ve bien Entonces De esta forma Nos aseguramos De que Prácticamente Todo se mezcle A la perfección Y de que todo Se vea súper natural Más producto En las mejillas Para asegurarme De obviamente Tener la pigmentación Que quiero Esta brochita De aquí También es De la misma marca Es de la marca Manji Que también está Inspirada En la brochita De Hourglass Que también Es bastante viral Les voy a dejar El link De las brochas En la descripción Por si están Interesadas Yo estoy obsesionada Me encanta Porque utilizo Un lado Para el blush En crema Y el otro lado Para el blush En polvo Y son súper prácticas Y miren El glow tan lindo Que dejan Estos nuevos Blushes De House Labs Que me tienen Obsesionada Que por cierto También me pedí Todos los blushes De Rode Para probarlos Y hacerles Como un video No sé si aquí O en TikTok Porque no son tantos Pero estoy demasiado Emocionada Porque todo el mundo Los ha probado Y dicen que son La maravilla Y ustedes saben Que yo estoy obsesionada Con probar blushes Creo que de todo El maquillaje que tengo El blush Es como mi parte favorita Así que también Esperen el review De los nuevos blushes De Rode Vamos a pasar A aplicar El corrector Voy a utilizar Este de Huda Beauty Que me encanta Relativamente nuevo Si sientes Que el corrector De Hourglass Como que te hace Ver la ojera reseca O que se te separa Te recomiendo demasiado Este porque siento Que es como La misma fórmula Pero un poquito Más ligera Y todavía te da Como la cobertura De el corrector De Hourglass Pero si siento Que esta formulación Está como muchísimo Más ligerita Para las personas Que de repente Tengan la ojera Muy reseca Entonces Les recomiendo Bastante este De Huda Beauty A mi lo que me gusta Aplicarlo Es de esta forma Un poquito acá Nunca lo termino Como de rellenar Completo Porque me gusta Como darle Ese efecto De alargado Al rostro Siempre hacia arriba Con el corrector También les recomiendo Dejarlo secar Un poquito Si tienes el tiempo Necesario Obviamente Sé que a veces Dejando secar Todos los productos No vamos a tardar Demasiado Pero si estás Como en esa preparación De un evento De una boda Si tienes alguna Ocasión especial Si te recomiendo Que te tomes tu tiempo Haciéndote el maquillaje Porque créeme Que estos pequeños pasitos Te van a ayudar A conseguir El mejor maquillaje De todos Con el corrector También me gusta Utilizar la misma técnica Que con la base Me gusta primero Utilizar una brocha Y voy como De afuera Hacia adentro También siento Que las brochas Te hacen como El trabajo más fácil Al momento de difuminar Y lo que voy a hacer Es que voy a difuminar Todo Súper bien Primero comienzo Por las áreas Que están como Más hacia afuera Del rostro Y dejo de última La zona de la ojera Y también A toquecitos Miren la cobertura De este corrector Me parece que está Increíble Y no necesitas Tanto productos Para darte Como esa cobertura Necesaria Tampoco como Demasiado producto Para darte Una cobertura Increíble Pero aún así Se ve La ojera Bastante Luminosa Hidratada Y créanme Cuando les digo Que no se cuartea Porque Yo soy muy picky También con los correctores Y este nunca se me ha cuarteado Realmente Que con la base Voy a utilizar La beauty blender Y voy a terminar De difuminar Todo súper bien El corrector Pero sí es importante Asegurarte De que no queden Líneas de expresión Debajo De la ojera Porque una vez Que esas líneas De expresión Se secan Amiga Por más que te apliques Polvo Eso no Se va a quitar Entonces siempre Es importante Difuminarte El corrector Bastante bien Antes de pasar A sellar Todo con los polvos Voy a aplicar Un poquito De sering spray Para asegurarme De que todo El maquillaje Se unifique Se una Súper bien Y que a la piel Vuelva Como ese glow Súper lindo Que me encanta El tip número 6 Que te doy Es sellar Primero tu ojera Con un polvo compacto Y luego Utilizamos El polvo Translúcido Sé que siempre Se hace al revés Pero les prometo Que cuando apliquen Esta técnica Van a ver Todas las diferencias Del mundo Voy a utilizar Este polvito De Yves Saint Laurent Que me enviaron De PR Demasiado hermoso Miren eso Y lo que voy a hacer Es con la beauty blender Voy a presionar Este es un polvo compacto Pero tú puedes utilizar Cualquier polvo Compacto Que tengas Que sea tu favorito Y Siempre retirando El exceso Y siempre Como con la mirada Hacia el frente Para asegurarnos De no marcar Las líneas De expresión Y a toquecitos Vamos a ir presionando Esta técnica Me encanta Porque siento Que está Como un efecto De filtro Súper lindo Y también Me parece Como que te ayuda Demasiado A que el maquillaje No se corte Durante el día Porque obviamente Los polvos compactos Tienen como muchísima Más pigmentación Que un polvo Translúcido Y eso también Es lo que te va a dar Como esa extra duración En el maquillaje También siempre Me gusta utilizarlo Como sombrita Para sellar El parpado Lo iluminada Que se ve La zona de la ojera Y como ese efecto De filtro Y ahora sí Esto nada más Lo voy a utilizar En la zona T Porque mi zona T Tiende a colocarse Bastante grasosa Entonces me gusta Aplicar El polvo compacto En la zona T Y ahora sí Vamos a pasar A los polvos Translucidos Que voy a utilizar Estos de Huda Beauty Voy a mezclar Los dos tonos Porque Me gusta Como ese efecto Que da Tengo este Que es como El tono Más neutro Y tengo El tono Rosadito Entonces Los voy a mezclar Voy a utilizar Un poquito de este En la tapita Y Un poquito de este Y lo que voy a hacer Es que con una motita Lo voy a aplicar En todo el rostro Estos polvos Como les digo También son De los mejores Polvos Translucidos Que he probado Sé que no he probado Tanto Porque la verdad Como yo les digo Siento que el polvo Compacto O el polvo Translucido No es algo Que necesites Tener Miles y miles En tu colección De maquillaje Con uno o dos Que te funcionen bien Es más que suficiente Pero lo que voy a hacer Es que voy a retirar El exceso De la borlita Ya una vez Que lo tengamos así Vamos a toquecitos También Y me gusta muchísimo Como esa combinación Porque siento Que ilumina Bastante bien La zona De la ojera Sin que se vea Como demasiado Rosado Porque no soy muy fan De una ojera Rosada Y con el exceso Siempre Me gusta terminar Como de sellar El resto Del rostro Tampoco queremos Aplicar demasiado Polvo Porque Obviamente No queremos Tapar todo lo que hicimos Con los productos En crema Lo vamos ahorita A remarcar Con los productos En polvos De la misma manera Yo no soy muy fan De hacer baking Pero si a ti te gusta Hacer baking Lo puedes hacer En este paso Pero siento que el baking No sé Siento que Le hace perder Un poco Lo natural Del maquillaje Y a mí lo que me gusta Es sellar Todo súper bien Y con este paso De aplicar Primero el polvo compacto Y luego el polvo suelto Te prometo Que tu maquillaje No se va a mover En todo el día El tipsito número 7 Que te voy a dar Para que tu maquillaje Se vea súper profesional Es Vamos a sellar Los productos En crema Con productos En polvo Entonces Voy a comenzar Con el bronceador Voy a utilizar Este de Too Faced Con una brochita Que sea como Bien suelta Porque esto Lo que va a hacer Es que el producto En polvo Se aplique muchísimo Más natural Y a mí lo que me gusta Hacer es que Aplico El producto En la brochita Y nunca directamente Lo aplico al rostro Porque créanme Que se va a ver Parchoso Entonces lo que vamos a hacer Es retirar bastante El exceso Y ahora sí Como a toquecitos Y no como Tan marcado Lo vamos a hacer Como casi No tocando el rostro Pero esto lo que va a hacer Es que el maquillaje Se aplique De una manera Como muchísimo Más natural Y de que el bronceador No se vea Parchoso Porque no hay nada Peor que un bronceador Parchoso Y miren lo lindo Que se ve El bronceador De esta forma Aprovechando que estoy Utilizando este bronceador También lo voy a utilizar Como sombra Y lo voy a aplicar En todo el párpado A mí me gusta mucho Aplicar como Los mismos tonos Que aplico en el rostro En los ojos Como que le da Muchísima más armonía Al rostro Y todo Se ve como muchísimo Más elaborado Voy a hacer lo mismo Con una brochita Más pequeña Debajo De el ojo Para el delineado Que yo me hago siempre Cafecito Me gusta utilizar Un plumón De ceja Que siento que lo hace Como que ver Mucho más natural Y me gusta Hacérmelo Como bien pegadito A la línea De las pestañas Y para que el delineado No se me corra Durante el día Me gusta utilizar Una sombra café Con una brochita Bien planita Y voy a seguir Como la misma línea Para elevar un poquito El look de ojos Voy a utilizar Esta sombrita De Urban Decay Que hace tanto tiempo La quería Y yo no sé Por qué nunca Me la había comprado Y esta es En el tono Space Cowboy Que es como su tono Como más icónicos Y la forma en la que Esta sombra Se ve tan perfecta En el ojo En verdad que No hay comparación Yo tenía como Dos o tres Dupes De productos Más económicos Pero En verdad que Siento que hay productos Que no tienen dupes Miren como brilla Esa sombra O sea Es perfecta Y a mí lo que me gusta hacer Es con el dedito Aplicarla En el párpado Es que Es perfecta Porque es como Un brillito Pero Es un brillito Que no tiene color Y creo que va perfecto Como con cualquier look Miren como se ve De lindo En los ojos Para los ojos Me gusta seguir Como la misma línea De tonos cafés Y voy a utilizar Esta máscara de pestañas De Maybelline Que es la Sky High Creo que Lo he utilizado En todos los videos Que he hecho Pero En verdad que me encanta Otra cosa que me gusta También hacer En mi maquillaje De ojos Es utilizar Un delineador En la línea De agua Que sea como Cremita Este siempre que lo utilizo Me preguntan En mis videos Porque Siento que Como no es blanco Es como un color crema Hace ver el ojo Muchísimo más grande Y se ve súper natural Por último De productos En polvos Voy a utilizar Este blush Que me encanta De House Labs También Estoy obsesionada Con esta marca Amiga Otro tip Que les doy Para la aplicación Del blush Es utilicen Una brochita Que sea Como bien Precisa Porque lo que pasa Muchas veces Con el blush Es que La aplicación No queda tan bien Por el tipo De brocha Que estemos utilizando Eso te da también Como la forma De que puedas jugar Bien En donde lo quieres Aplicar Y que no se te vea Como dos bolas De blush En el rostro Entonces Siempre también Como a toquecitos Estoy haciendo Lo mismo Descargo el producto Y luego Lo aplico Otro tip Creo que este Ya es el número Nueve Ya casi Vamos a terminar Es mojar Tu rostro Con sering spray Entonces Vamos a aplicar El sering spray En todo el rostro Lo vamos a mojar Todo súper bien Que quede literalmente Así O sea como que Chorreado De agua De sering spray Y vamos a dejar Que esto absorba Súper bien En el rostro Y déjenme decirles Que desde que yo Empecé a utilizar Este tip Número nueve Amigas Mi maquillaje Dura horas Y horas Puedo pasar Toda la noche Con el maquillaje Y el maquillaje No se corre No se mueve En verdad Que es De los mejores Truquitos Que hay por allí Del maquillaje Cuando prácticamente El maquillaje Está todo seco Lo que voy a utilizar Es un polvito compacto Que sea de nuestro tono De piel Y voy a utilizar Una brochita Y lo que voy a hacer Es sellar todo Otra vez O sea A toquecitos Con la brochita Vamos a sellar todo Súper bien Y esto lo que va a hacer Es que te va a dar Ese efecto de filtro El maquillaje No se te va a mover En toda la noche Y el rostro Se te va a ver Como si tuvieses Un filtro andante Que te va a terminar De sellar Todas las líneas De expresión Te va a terminar De sellar todo el maquillaje Pero de esta forma Lo que vamos a hacer Es que el maquillaje No se va a ver Demasiado recargado Como pueden ver Aplicamos bastante producto Pero No te da ese efecto Como de máscara En el rostro Que obviamente No queremos Porque no se ve bien Voy a aplicar Un poquito De iluminador Este de Dior En la nariz Porque me gusta Como ese efecto Que da en la nariz Aquí abajito Un poquito En la ceja Y la verdad No siento que necesite Iluminador Porque con el producto De Say La piel se ve Bastante iluminada Y yo no soy muy fan Como de un iluminador Marcado Creo que En todos mis maquillajes Yo nunca utilizo iluminador Porque no soy muy fan Pero Si me gusta Hacer esta técnica De la nariz Porque miren Como se ve De linda Como con el iluminador En la puntita Como que también La vas a ver Más chiquita Y el tipcito Número 10 Que te doy Para terminar ya Es aplicar Una tinta de labio Para que el labial Te dure muchísimo más Esto es algo Que yo llevo haciendo Desde hace muchísimo tiempo Porque me encanta Primero Como que soy fan De las tintas de labio Y esto lo que te va a ayudar Es que mientras el labial Se esté cayendo Igual tengas debajo De labial La tinta Que va a hacer Que como que Tu color natural De labio Se vea como muchísimo Más resaltado Y de que No tengas que retocarte Tantas veces El labial Esta de una nueva marca De Walmart Que se llama Pretty Smart Y me encanta Y voy a utilizar Los nuevos delineadores De Maybelline Que me tienen Obsesionada Amigas Ustedes no entienden La calidad De estos delineadores Y lo que duran En los labios Voy a utilizar Este que es El tono 05 Que es el cafecito Perfecto Y les voy a mostrar Para que vean Miren Esa perfección De color De mis delineadores Favoritos Ya les voy a mostrar Cómo se quedan Literalmente pegados En los labios Y eso no se te va a mover De ahí En toda la noche Y así quedó El maquillaje Con estos 10 tips Que te acabo de dar Para que tu maquillaje Se vea muchísimo más profesional Desde la comodidad De tu casa Y que como siempre Si te gustó este video Espero que puedas Suscribirte a mi canal Dejarme un comentario O darle like A este video En verdad que Significa muchísimo Para mí Como siempre Les voy a dejar Todas mis redes sociales En algún lado de la pantalla Para que vayan a seguirme Por allí Subo contenido Todos los días Así que nos vemos En el próximo video Bye